Noticiero Ciudadano 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 Tendrá que ser una decisión del presidente del Consejo de la Unión Europea, que es de origen eslovaco. Nosotros estamos intentando coordinar para esta semana en Nueva York una reunión con el presidente del Consejo de la Unión Europea para insistir en la misma línea de lo solicitado por la comisaria Malmström. El ministro también manifestó que ya se han superado nueve de los doce puntos observados por la Unión Europea. El décimo pudiera ser la presentación de lo que ustedes ya conocen, también el tema de salvaguardias, un desmantelamiento ya progresivo en función de que han mejorado además las condiciones del país conforme se anunciara por parte de los voceros económicos del gobierno hace unos días, lo cual es positivo. También hemos tenido una resolución favorable sobre el tema de reaseguros, donde se ha bajado un porcentaje que era importante expresarlo. Y únicamente estamos revisando un tema relacionado con cupos de vehículos que obviamente hemos manifestado que estaríamos diseñando algún tipo de política hacia el primero de enero, pero que todavía no la tenemos establecida. Casinelli informó que distintos sectores del Parlamento Europeo ya han comenzado a revisar extraoficialmente los borradores del acuerdo, con el propósito de iniciar posteriormente el proceso de la ratificación y su entrada en vigencia el próximo año. Al momento, el país cuenta con el respaldo de Italia, España, Francia, Suecia, Lituania, Finlandia, Polonia y Dinamarca. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. ProEcuador logró concretar la visita de inversionistas estadounidenses al país, quienes conocerán las ventajas y oportunidades que brinda el Ecuador para invertir. Esta gran noticia se efectivizó durante el foro de inversiones Ecuador-República de Oportunidades, desarrollada en Washington. Inversionistas estadounidenses visitarán al Ecuador este próximo 14 y 15 de noviembre para conocer las oportunidades de inversión en sectores de infraestructura, telecomunicaciones, minería, turismo y manufactura. Este hecho se concretó durante el foro de inversiones de Ecuador-República de Oportunidades, desarrollado en Washington por la Oficina Comercial de ProEcuador y la Cámara de Comercio de Estados Unidos. Silvana Vallejo, directora ejecutiva de ProEcuador, destacó la importancia de este foro que contó con la participación de 20 empresarios estadounidenses. Son algunas empresas, hay interés por el tema de hidrocarburos, el tema agroindustrial, el tema eléctrico y también en el tema de turismo, así que tenemos estos sectores como potenciales para seguir realizando más negocios en nuestros países. Gracias al foro y la misión que hemos realizado en la transición de inversiones hemos tenido varios resultados y uno de esos, los más positivos o el más positivo de esto ha sido la concreción de la misión comercial de empresarios estadounidenses a nuestro país, Ecuador. Juan José Hernández, empresario ecuatoriano, resaltó la importancia de que empresas americanas conozcan las oportunidades de invertir en el Ecuador. Vemos un futuro muy promisorio para Ecuador, tanto en el sector petrolero, de energía y de minería principalmente. Es importante que el mundo y en este caso las empresas americanas conozcan al Ecuador y las oportunidades que hay para invertir en el país. Por su parte, Todd Chapman, embajador de Estados Unidos en Ecuador, invitó a las empresas norteamericanas a invertir en el país. Yo creo que este tipo de iniciativa es bastante importante y que el trabajo de ProEcuador ahora en Estados Unidos y en Canadá, bastante importante para divulgar más información sobre las oportunidades. Finalmente, 60 empresarios de Chicago y Washington participarán de la Cumbre de Inversiones de Ecuador 2016, que se realizará en Quito el próximo 25 y 26 de octubre. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Y es tiempo para un primer corte en su emisión estelar de su Noticiero Ciudadano. Pero no se aleje, pues al volver. Le contaremos del Servicio Nacional de Contratación Pública, presentó los resultados de los procesos de compra pública del último año. Ampliaremos esta información en minutos. Ecuador recibe expertos en temas mineros en un encuentro que inició hoy y se extenderá hasta el 23 de este mismo mes. Es la primera cita internacional en esta área que se desarrolla en el país. Por primera vez en el país se desarrolla el Encuentro Minero Ecuador 2016. Del 19 al 23 de septiembre, más de 200 expertos del sector se reunirán con el fin de sumar inversionistas para la consolidación de los proyectos mineros en territorio nacional. De cómo el Ecuador como país se convierte ya en un actor relevante y cada vez va adquiriendo mayor importancia en el mapa mundial de la minería a gran escala. No es un proyecto de gobierno, no es algo que nos pertenece a nosotros. Es algo que le pertenece al país, a la nación, a todos nosotros, a todos nosotros como ciudadanos, como ecuatorianos. Muchísimo, porque creemos que el desarrollo de esta industria parte precisamente por eso, por generar un espacio abierto, un espacio de debate serio, un espacio de debate absolutamente responsable, donde planteemos las necesidades que tiene la industria, donde planteemos los desafíos que tiene la industria, que creo que lo conocen todos ustedes. Y mucha gente tiene, dentro de su cabeza, tiene ya esta idea de que minería significa contaminación. Así que el desafío no solamente es nuestro, es un desafío y una responsabilidad de todos, elevarse a nivel de discurso, demostrar que la industria se preocupa muchísimo por el medio ambiente. Las políticas públicas han permitido que el sector comience a mostrarse competitivo, además de presentar múltiples beneficios, entre estos el incremento de fuentes de empleo. Y estamos aquí porque trae y desarrolla zonas deprimidas. Los que vivimos en Quito, Guayaquil, Cuenca, tenemos la suerte de tener varias oportunidades de trabajo, oportunidades económicas. En muchas zonas deprimidas esta es la única alternativa para conseguir un buen trabajo y un buen trabajo de calidad. El evento, que durará hasta el 23 de septiembre, cuenta con la participación de 11 representantes y autoridades del sector minero. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El Servicio Nacional de Contratación Pública, CERCOP, presentó los resultados de los procesos de compra pública del último año. El balance refleja una dinamización de la economía y empleo nacional. En apenas un año se han multiplicado las oportunidades de producción para la economía popular y solidaria. El Servicio Nacional de Contratación Pública informó los resultados del proceso de compra pública entre el 2015 y 2016. El ahorro que implica este proceso para el país lo destacó Santiago Vázquez, director del CERCOP. Desde el 2009 hasta la presente fecha, se han ahorrado 2.800 millones de dólares por la implementación de procesos de contratación electrónicos, transparentes y competitivos. Entre 2015 a julio de 2016, cerca de 269 mil proveedores fueron contratados a través de los catálogos electrónicos. En este contexto, la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal, la Cámara Nacional del Calzado y la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha suscribieron convenios de cooperación con el CERCOP. Tiene el objetivo de que la verificación, el control de que aquello que está enlistado en este catálogo, sea de origen ecuatoriano, sea producido por manos ecuatorianas, por trabajo, por innovación ecuatoriana, que tenga estándares de calidad, no sea solamente revisado por el Estado. Antes existía una regla imaginaria que no tenía sentido, que todos los bienes tenían que tener un componente ecuatoriano del 40% y todos los servicios del 60%. Esto dejaba de lado a un conjunto de más de 14 sectores de la economía que no podían acceder a este umbral, pero que eran producción ecuatorial. Marco Carrión, presidente de la Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, reconoció las oportunidades que ahora tiene la industria nacional. Realmente es un convenio sumamente importante. Lo hemos venido desarrollando, se lo ha venido trabajando en conjunto con el CERCOP. Todo el potencial que tienen, sobre todo las pequeñas, medianas empresas, en coordinación con el sector productivo, demostrar lo que hacemos en el país, de que trabajamos bajo ya una dinámica diferente, una dinámica de la calidad. Por su parte, Raúl Mendizaba, el representante de la Federación Ecuatoriana de Industrias del Metal, reiteró el compromiso de abastecer al mercado nacional con productos de calidad. Una satisfacción colaborar con el gobierno nacional en el trabajo que se viene realizando para darle a la industria ecuatoriana, para dar a los trabajadores ecuatorianos oportunidades de vivir en este país. Hasta julio de este año, la compra pública ha permitido mantener 126 mil empleos directos. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El nuevo Código Integral Penal ha permitido que las denuncias y los juicios contra los profesionales de la salud por malas prácticas médicas disminuya. El Código Integral Penal, COIP, garantiza la buena práctica médica en nuestro país pese a la campaña de desprestigio emprendida en 2014 por varios medios de comunicación y organizaciones de profesionales de la salud. Estábamos ahora reglamentando lo que ya existía, homicidio inintencional. Nadie va a una operación a matar al paciente. Antes se llamaba homicidio inintencional. No tenía regulación y se podía poner la denuncia contra cualquier médico. Ahora todo está adecuadamente reglamentado. Hay que tener procedimientos, peritos, etc. Luego de dos años, el COIP, mediante la adecuada regulación de la mala práctica profesional, ha permitido la disminución de denuncias. Sin la normativa, había un promedio de 50 denuncias mensuales. Hoy en día, se receptan apenas 13. Incluso más rápido el tiempo nos va a dar razón. Apenas dos años. Se han reducido a la tercera parte las denuncias por mala práctica profesional. Prohibido olvidar, compatriotas. Prohibido olvidar. Contrario a lo que se dijo por parte de estos sectores, las denuncias y los juicios contra los profesionales de la salud bajaron drásticamente, en tan solo dos años de aplicación. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. El presidente Rafael Correa aseguró que el ex banquero Guillermo Lazo busca victimizarse respecto a la sentencia dictada en la que fue declarado culpable de faltar a la honra de la esposa del titular de la Cenecir, René Ramírez. El presidente Rafael Correa, durante su habitual informe de labores, se refirió al juicio que interpuso el titular de la Cenecir, René Ramírez, contra Guillermo Lazo. Ramírez tomó esta decisión después de que Lazo comentara en redes sociales que la esposa del funcionario público presuntamente cobraba doble salario, algo que fue desmentido tras la indagación. No voy a mentar ni un solo voto, a nadie engaña con esa cosa. Tenga hombría de bien, reconozca su error y pida disculpas, y deje de meterse con la familia, no tenga esa pequeñez humana. De igual manera, criticó la campaña de Lazo en su intento de llegar a la presidencia. ¿Cómo ha decaído este pobre hombre? Al principio empezó con algunos conceptos, interesantes ideas. En un momento yo dije, qué bueno que tengamos una oposición seria, pero ¿en qué chavacanería, en qué politiquería ha cambiado? Y ni siquiera dice una mentira. ¿Saben cuál es el argumento? Que lo leyó en una página web de Marta Roldo. ¿Quién le puede creer a Marta Roldo? Imagínese si llega el presidente Lazo, qué barbaridad puede decir, ¿no? Lo leí donde Marta Roldo. El presidente Correa dejó en claro que la sanción interpuesta en contra del ex banquero no se trata de una persecución política. Cristina Pavón, Noticiero Ciudadano. Tras 14 meses de trabajo de inteligencia entre la Interpol Ecuador e Interpol Colombia, se determinó que Juan R.A. es uno de los implicados en la muerte de dos ciudadanos en el sector de Amaguaña dentro de un transporte público en 2014. La extradición desde Colombia del supuesto autor del crimen se efectuó este viernes 16 de septiembre. R.A. es uno de los supuestos autores del crimen que cobró la vida de José Changoluisa Sánchez y su hijo Franklin Fernando Changoluisa Chilich el 5 de febrero de 2014 cuando se trasladaban en una unidad de transporte público. Ese día, cinco sujetos, tratando de robarles un maletín que contenía 25 mil dólares, procedieron a abrir fuego al encontrar resistencia. El sujeto fue capturado el 26 de mayo de 2015 en la ciudad de Bogotá y el viernes 16 de septiembre arribó extraditado desde Colombia. La participación de este ciudadano hoy detenido justamente está identificado de los que atacaron a los ciudadanos y se establecerá precisamente en el proceso su participación directa en el asesinato de los ciudadanos ecuatorianos. La Policía Nacional de Ecuador realizó las investigaciones estableciendo claros indicios de participación en el hecho criminal, lo cual el juez correspondiente emitió las órdenes de detención. A partir de ahí se presume que inmediatamente él habría abandonado el país, dado que los otros integrantes fueron localizados y están detenidos igualmente. Al momento, tres de los cinco implicados del caso se encuentran en manos de la justicia ecuatoriana, cumpliendo una condena de 25 años cada uno. Los principales implicados están detenidos en este momento y que obviamente la justicia establecerá la responsabilidad, la participación y aplicará la pena que corresponda. Hay otros participantes que, por ejemplo, alguien que pudo facilitar una motocicleta, en ese sentido, todavía se está dimensionando. La custodia y traslado estuvo a cargo de la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol de Ecuador y Colombia. Una vez hecho su arribo a Tababela, fue movilizado al Centro de Detención Provisional de Pichincha en cumplimiento a la Cooperación Policial Internacional. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Pues es tiempo para un segundo corte en esta la emisión estelar de su noticiero ciudadano. Al volver, les comentaremos, fue capturado el presunto responsable de las explosiones en Nueva York. Regresamos en unos minutos. Después de una intensa búsqueda por varios estados, fue capturado el presunto responsable de las explosiones en Nueva York y Nueva Jersey del pasado fin de semana que dejaron 29 heridos. Capturado el presunto responsable de las explosiones en Nueva York y Nueva Jersey del pasado fin de semana. El alcalde neoyorquino, Bill de Blasio, ha expresado posteriormente que el estallido en Manhattan se trata de un acto terrorista. El detenido es Ahmad Jan Rahami, un hombre de 28 años de origen afgano y con pasaporte estadounidense. Ha sido arrestado tras un tiroteo con la policía en la ciudad de Linden, en el estado de Nueva Jersey, en el que él y dos agentes han resultado heridos. La policía asegura que Rahami fue identificado a partir de los datos obtenidos en un teléfono móvil encontrado junto a una olla a presión con explosivos que no estalló en Nueva York. Asimismo, de Blasio ha expresado que la policía no busca ninguna otra persona por las explosiones. Basándonos en nuestras informaciones tenemos todas las razones para creer que se trata de un acto terrorista. Daremos detalles según vayamos avanzando en la investigación pero como he dicho tenemos todos los motivos para pensar que es un acto terrorista. Estas imágenes muestran el momento en el que tuvo lugar la explosión el sábado en el barrio de Chelsea en Manhattan que dejó 21 veridos. Horas después hubo otro estallido en el estado de Nueva Jersey aunque no causó víctimas. Las fuerzas armadas sirias anunciaron el fin de la tregua iniciada hace una semana por Estados Unidos y Rusia que se acusan mutuamente por el fracaso de este nuevo intento de poner fin al conflicto. El ejército sirio dio por concluida la tregua que regía desde hace una semana. Damasco acusa a los rebeldes de no respetar el acuerdo de alto el fuego. La misma posición tiene su aliado Rusia que resalta una falta de compromiso de Estados Unidos para obligar a la oposición a distanciarse de los grupos yihadistas. El principal problema es que las unidades de la oposición moderada no se han separado del frente al Nusra. Más bien se observa lo contrario su fusión y preparativos conjuntos de ataques. Desde Nueva York el secretario de Estado estadounidense afirmó que no hay condiciones para una cooperación militar con Rusia pero aún intenta salvar los planes conjuntos de distribución de ayuda humanitaria. El alto el fuego básico se mantiene pero frágil obviamente. La asistencia humanitaria se está movilizando a unos ocho lugares distintos. Sin embargo estamos a la espera de obtener la descarga completa de nuestro equipo que se está reuniendo ahora con los rusos en Ginebra. Para Francia el acuerdo de tregua entre Washington y Moscú es la única base para finalizar la crisis en Siria. Los actores clave en el proceso de paz se alistan para reunirse el martes tras la degradación de la situación en el terreno y un aumento de la tensión por acusaciones cruzadas sobre violaciones al cese de hostilidades. Menos 17 personas perdieron la vida en la capital de la República del Congo durante disturbios registrados en una manifestación que pedía la salida del presidente de este país. Al menos 17 personas murieron el lunes en Kinshasa en actos de violencia previos a una manifestación opositora para pedir la salida del presidente Josef Kabila. Las autoridades informaron que 14 de los fallecidos eran civiles y el resto policías. Sin embargo, precisaron que el balance aún era provisional. La protesta del lunes tenía como objetivo exigir al gobierno de Kabila que convoque a nuevas elecciones presidenciales a tres meses del final de su mandato previsto para el 20 de diciembre. Estos son los peores disturbios registrados en la capital de la República Democrática del Congo desde las manifestaciones contra el gobierno en enero de 2015 en las que murieron decenas de personas. Y en otro tipo de noticias, los Juegos Paralímpicos Río 2016 llegaron a su fin. El próximo encuentro será en la capital japonesa en el 2020. Río de Janeiro se despidió el domingo de sus sorprendentes y exitosos Juegos Paralímpicos, los primeros organizados en América Latina. El mítico Estadio Maracaná volvió a llenarse en una ceremonia de clausura con los atletas desfilando en el gramado. Cerraron 11 días de competiciones en los que la delegación china se colocó al frente del medallero con 239 preseas. En esta edición se batieron 103 récords del mundo, difuminando todavía más la frontera entre el olimpismo y el paralimpismo. Al apagarse la llama se extinguió también el ciclo de grandes eventos que hicieron que el mundo mirara a Brasil. El Comité Paralímpico Internacional consideró que el gigante sudamericano había superado una complicada prueba. la sede de la próxima cita será Tokio en el año 2020. Iván Márquez, jefe negociador de las FARC, manifestó que existe un amplio respaldo a los diálogos con el gobierno colombiano y esperan que la firma de la paz sea ratificada por los colombianos. La conferencia de la guerrilla de las FARC en Colombia avanza con expresiones de respaldo de sus miembros al acuerdo de paz alcanzado con el gobierno. Así afirma sentirlo el jefe de la delegación negociadora que estuvo en la Habana. Todo marcha viento en popa. La conferencia ha resultado un suceso extraordinario. En el Caguán, su tradicional bastión al sureste del país, 29 miembros del Estado Mayor Central de las FARC se citan con unos 200 delegados de la estructura rebelde para ratificar el pacto bajo el cual abandonarán las armas para llevar su lucha a la arena política. Las FARC están con la paz, las FARC están pensando en convertirse en un movimiento político legal. El pacto que busca poner fin a 52 años de guerra debe ser refrendado en un plebiscito popular el próximo 2 de octubre. Contempla planes de desarrollo agrario, solución al problema de las drogas ilícitas y participación política, desarme de los guerrilleros y su reinserción social, así como un sistema especial de justicia y un compromiso para la reparación de las víctimas. con esto finalizamos este subnoticiero ciudadano emisión estelar. Nos veremos el día de mañana en una nueva cita a las 19 horas. Hasta mañana y una buena noche. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!